Anónimo 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 Tenerte entre mis brazos Besarte es lo que quiero ¿A qué saben tus besos? Me muero por saberlo Sostengo una batalla Contra mis sentimientos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? ¿A qué? Dime, dime corazón ¿A qué? Yo me muero por saberlo ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Saben a un juego inocente ¿A qué? Que todos queremos jugar ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Dime si es fruta madura ¿A qué? Pues yo lo quiero probar ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Que me hacen buscar la paz Que me hacen buscar la paz ¿Qué saben tus besos? Que dime, dime, dime cariño Que dime, dime, dime mi amor ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? Al sabor de tu sonrisa O a la dulzura de tu mirada A que, a que, a que Ay, dame tus besos A que te ve tus besos A que sabes Oye, yo quiero saber A que sabes, a que sabes Dime por favor A que sabes, a que sabes Si lo que pienso es cierto A que sabes, a que sabes Pienso que sabes tan dulce A que sabes, a que sabes Dulce, dulce como la miel A que sabes, a que sabes Como el amor que te tengo ¡Gracias! ¡Gracias!